Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Juan Pablo Castaño, médico residente de primer año de neurocirugía y el día de hoy vamos a hablar de nuestro tema favorito, el examen MIR. Como muchos de ustedes saben, el 27 de marzo del 2021 se celebrará el examen MIR y muchos de ustedes se encuentran en esas últimas etapas de preparación. Por eso el día de hoy quiero darles tres consejos que espero que les sirvan muchísimo en esta ruta final hacia el examen MIR. Antes de empezar quiero recalcar que hace un año estaba yo en la misma posición que se encuentran ustedes y sé lo difícil que puede llegar a ser, sé los nervios que pueden estar sintiendo en estos momentos y las dudas que están entrando en sus cabezas. Pero quiero que sepan que estoy aquí para apoyarlos y que les deseo de corazón lo mejor a cada uno de ustedes y espero que puedan lograr conseguir la plaza que se merecen. Mi primer consejo y lo he mencionado antes en otros videos es cuidar la salud mental. En esta etapa del proceso, en esta etapa de la preparación, lo más importante es que cuidemos nuestra mente. Porque listo, sí, el examen MIR requiere una cantidad de conocimientos y nos hemos dedicado un año, un año y medio o seis meses a preparar el examen MIR. Pero lo más importante en estos momentos no es recopilar conocimiento, es aprender a lidiar con los nervios y con las dudas que aparecen en esta etapa del MIR. Por eso lo más importante es que nos alejemos de los pensamientos negativos y de las personas negativas que te están llenando de dudas. Aprende a cuidar tus pensamientos, porque entre más positivos sean, lo más probable es que te sientas más tranquilo el día del examen. Y es que es normal que para esta etapa del examen sientas las dudas. Lleguen esos pensamientos de no voy a poder lograrlo, o será que me irá bien en el examen, o es que me estoy jugando en cuatro horas mi futuro. Es normal, todos pasamos por ello. Incluso todas las personas que se están preparando para el examen MIR tienen esos momentos de duda. Lo importante es que alejes esos pensamientos y te centres en lo importante. Y es que te irá muy bien y que has estudiado muchísimo para poder lograr conseguir esa plaza. Mi segundo consejo es que no siempre más es mejor. ¿Qué quiero decir? No es el momento de saturarnos a estudiar más, porque si estudiamos más vamos a lograr mejores resultados. No, nosotros ya estamos acostumbrados a una rutina, ya tenemos una forma de estudiar, y el hecho de que en estos momentos dejes de dormir para estudiar más no va a lograr ningún beneficio alguno. Yo les aconsejo que aprendamos a respetar los tiempos de descanso. Recordemos que los domingos son para descansar, recordemos que tenemos momentos especiales para entrenar, para comer y para dormir, que son claves en este momento de la preparación. No podemos saturarnos y llegar el día del examen cansados y sin ganas de dar nuestro 100%. Además, espero que ninguno de ustedes esté estudiando directamente los libros en estos momentos. Para esta etapa del examen MIR, ya todos debemos tener nuestros resúmenes y debemos centrarnos simplemente en estudiar los temas que más se nos dificultan y las preguntas que siempre fallamos en los simulacros o en los generadores de preguntas. Este no es el momento para estudiar todos los temas ni para dar un repaso rápido a todas las asignaturas. Créanme que esto no servirá de nada. Y esto va muy ligado a mi tercer consejo y es recordar los pilares de tercera y cuarta vuelta. ¿Qué cuáles son? Los simulacros. Recuerden que para este momento del examen MIR estamos realizando simulacros cada semana y es demasiado importante que nos tomemos todos los días el momento para repasarlos, para revisarlos, para estudiar cada una de las preguntas y de las respuestas y así aprender más de estos errores que cometemos en los simulacros. Y también debemos centrarnos en el pilar de tercera y cuarta vuelta que son los generadores de preguntas. Para esta etapa que es más o menos ya cuarta vuelta estamos a menos de un mes del examen MIR debemos intentar realizar al menos 60 preguntas diarias de las cuales yo les aconsejo que 30 sean aleatorias y 30 sean de las preguntas que han fallado en anteriores simulacros o en anteriores exámenes. Y ojo, aprovechen al máximo esas herramientas que nos ofrecen las academias y aprovechen al máximo esas clases donde nos dan como los últimos tips para prepararnos para el examen MIR que son demasiado importantes. Y ahora viene lo más difícil que es la última semana antes del examen MIR y para esto quiero hacer un video especial que lo pienso publicar el último domingo antes del examen MIR y es que quiero hacerles un Q&A, un preguntas y respuestas donde ustedes van a preguntarme a mí todas las dudas que tengan acerca del día del examen y de la última semana para el examen MIR que es demasiado importante porque esta semana debemos descansar debemos centrarnos más en que lo vamos a lograr y menos en saturarnos para no llegar al examen MIR agobiados. Así que sí, estén pendientes en mi Instagram y si no me siguen en mi Instagram este es el momento de que vayan y me den follow porque estaré publicando en mis historias una caja donde esperaré que todos ustedes dejen las preguntas que quieren que responda antes del día del examen. Bueno mis chicos y chicas de verdad que les deseo lo mejor en estos momentos sé que es bastante difícil lo que están pasando en este momento pero como les dije al principio no están solos todos los que van a presentar el examen están sintiendo los mismos nervios y las mismas ansias que ustedes y todos los que lo presentamos y ahora somos residentes pasamos por ello así que nada confíen en ustedes y vamos con toda por esa plaza. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un video si les gustó este video me ayudaría muchísimo que le den un like y recuerden que estaré resolviendo todas las dudas que tengan en la sección de comentarios sueñen en grande para que les pase cosas gigantes nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!